Jornada vibrante la que se vivió hoy en el Giro de Italia, la etapa 19 de 162 kilómetros de recorrido que finalizaba en Resoul hizo que la general tuviera cambios y como protagonista el colombiano Esteban Chávez. El holandés Steven Kruswick tenía la maglia rosa en el bolsillo, el líder cayó en la bajada y allí empezó a fumarse su sueño, lo que para el holandés fue un día malo para el colombiano se convirtió en la gloria. Nibali se marchó con Chávez cuando cayó Kruswick y la persecución de la maglia rosa resultó un calvario, infructuosa. Nibali remató a Chávez en el ascenso a Resoul, segundo y último puerto del día, donde cruzó con 51 segundos sobre el vasco Michael Nieve. La general se apretó pero es comandada ahora por el bogotano Esteban Chávez de 26 años de edad. Fue un día muy duro, el equipo trabajó mucho, me llevo la maglia rosa y me llevo la maglia maglia rosa y estoy muy feliz e ilusionado. Lo de Chávez no es insólito, fue quinto en la pasada vuelta con dos triunfos de etapa y seis días de líder. Tiene a Nibali ahora a 44 segundos y a Kruswick a un minuto y cinco segundos. Valverde ahora luchará por el podio desde la cuarta plaza a un minuto y 48 segundos. Este sábado se disputará la vigésima etapa, la penúltima del Giro de Italia. Será de 134 kilómetros, última batalla antes de la llegada del domingo a Turín. Una jornada sin respiro con puertos de primera categoría y nuevamente final en alto.